La Orquesta Sinfónica de Yucatán cerrará con broche de oro el VIII Festival de Otoño de la Ciudad de México con dos conciertos en la Sala Netzahualcóyot y en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Con un repertorio de obras representativas de diversos géneros, la OCI presentará al público de la capital del país a renombrados compositores extranjeros y nacionales como Warner, Mayler, José Pablo Mucayo, Arturo Márquez, entre otros. El concierto del 13 de diciembre será en la Sala Netzahualcóyot a las 8.30 de la noche, mientras que el 14 de noviembre en el Roberto Cantoral a las 20 horas. Ahora dos conciertos muy ambiciosos en la Sala Netzahualcóyot, considerada la mejor sala de Latinoamérica durante muchos años y el Centro Cultural Cantoral. En el programa número uno, el día 13, vamos a interpretar dos oberturas de Wagner, que es Maestros Cantores de Nuremberg, y Frank Poiser, también de Wagner. Hacemos una pausa y hacemos la Sinfonía Número 4 de Gustav Márquez, que es lo que tocamos hace dos semanas exactamente. Al día siguiente, la primera parte se vuelve a repetir con las dos oberturas de Wagner, pero en la segunda parte vamos a interpretar de Javier Álvarez y la Máquina Bá, que interpretamos en el programa uno de esta temporada. Notivisión. La Máquina Bá, que la Máquina Bá, que la Máquina Bá,